No me importa lo que de mi se diga, este sonido que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento, que el tiempo se acaba y pa' atrás no hubiera Bebiendo o fumando y jodiendo, sigo vacilando de party todos los días Cielo, cielo Cielo Bebida y agua para la seca, duermos nuez pa' ti ya en la discoteca Bebida y agua para la seca, duermos nuez pa' ti ya en la discoteca Escuchas, escuchas, mezclas en formato HD con DJ Scorpion No traten de llegar a nuestros niveles, eso sería para ustedes, un acto suicida Ustedes pueden avanzar hacia adelante mientras ella grite Luz verde, luz verde, luz verde Luz verde Luz verde Luz verde Quedando o fumando y jodiendo, sigo vacilando de party todos los días Cielo Luz verde Quiere que pasó el blon y tú lo prendes Mueves el culo que suelo que guste y vende Yo soy bien loco, pero el panda no me entiende Que a mi la nota me tiene hasta viendo duende Parteylaue, me tienen encorazado Estamos aquí, estamos aquí Para demostrar lo que creamos Para demostrar lo que creamos Parteylaue, me tienen encorazado Con música que unos quieren tener Y muchos no saben poner Parteylaue, me tienen encorazado 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 Patrocinante, Memes Mix Página minitequera Centro de copiado Dominic Producciones Richard Coa La música que no será vencida La tiene DJ Scorpion El original Del estado Anzuate A dúo con DJ Neomar Mayda Siente el éxtasis Que te transmite La Guaracha Qué rico La Guaracha Siente el éxtasis Que te transmite La Guaracha Siente La Guaracha Siente el éxtasis 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ya yo lo he dicho, el tema de la rumba, de la celebración. No me pelo, me da dolor. Ya yo lo he dicho, el tema de la rumba, de la celebración. No te entiendo nada, porque acá está el espíritu. No te entiendo nada. Eh, fuma bebé, fose, 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 fose Eh, fuma bebé, fose, 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 fose Por,, y a tu tele podría Nunca entiendo nada Nunca entiendo nada Nunca entiendo nada Nunca entiendo nada BienSS No entiendo nada 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 No entiendo nada